Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y sin frenos de Relaza y vamos a continuar con lo que vendría siendo Cuentos de Dolingo, el siguiente cuento que es Mi caballo me odia, así que vamos a ver qué tal está y vamos a intentar irnos un poquito rápido, así que vamos directamente Ay, ay, está muy fuerte para mis audífonos, ok, continúo Ok, Zari y Lily están en una granja afuera de la ciudad, en el campo No puedo creer que vamos a caballos, valga la redundancia Creo que soy alérgico a ellos Será divertido, ok, vale Buen punto Ok, arriba se me olvidó traducir, caballos son criaturas mágicas, ok, cada quien Los caballos son animales peligrosos y no puedes confiar en ellos, ok, dependiendo de cómo lo veas A mí me dio una patada a una vaca y me mandó a volar tres metros, pero bueno, técnicamente era un becerro, pero bueno I've heard that if you look into a horse's eyes, then you can see the future ¿En serio estás demente o qué? Ok, he escuchado que si miras dentro de los ojos de un caballo, puedes ver el futuro ¿Por qué somos amigas? Zari ignora a Lily y apunta a un caballo blanco De Napoleón Yo quiero ese Ese caballo es muy difícil, ¿por qué? Porque es tonto Ok Es que la imagen no parecía como un caballo así medio raro Ok, ¿qué quiere decir el instructor de cabalgata, de profesor de quitación? Ok, que al caballo no le gusta ser matemático Le gusta ser matemático ¿Qué? El caballo es fácil de montar, el caballo es difícil de montar Amo los retos Lily, deberías montar el negro, ella es muy hermosa Debo avisarte, ese caballo es muy viejo Ok, debo avisarte, ese caballo es muy viejo y ella no tiene mucha energía Perfecto Zari se sube al caballo blanco e inmediatamente empieza a correr por la granja De la granja Esto, por favor, para, en fin El caballo repentivamente para y Zari, al most, casi cae Ok Este caballo está intentando matarme Lily rides, monta su caballo hacia donde está Zari Ok, ok No creo que lo estés haciendo bien Él está loco, no puedo controlarlo Eh, what's done Zari means Que ella no puede parar el caballo de que corra, básicamente Se está burlando de Zari, se está burlando Lily de Zari, eh Mi caballo es muy calma, es tan calmado, creo que tenemos una conexión especial ¿Eso o por qué es anciana? ¿Ya tienen una conexión? ¿Estás celosa? No, solo necesito pasar más tiempo Sí, técnicamente pasar más tiempo con mi caballo Es alérgica, creo que sí es alérgica, Dios santo Pero ese achú sonó muy raro Perdón, pero es que sonó muy botana Creo que todos nos dimos cuenta que estornudó Pero bueno Lily estornuda y el caballo de Zari salta Zari cae dentro de un... de esta de agua ¿Cómo se le llama? ¿Un charco de agua? Mi caballo me odia, me rindo La mía es muy linda, muy genial Ok, ella me deja abrazarla Ok, la abrace Lily leans, se inclina, ok, hacia adelante Ok, y abraza su caballo Creo que me gustan los caballos más que las personas Lily rides away Zari looks into her horse's eyes Zari rides away, o sea, se va caballando básicamente Se va Ok, Zari mira dentro de los ojos de su caballo Oh no, I can see my future Oh no, puedo ver mi futuro I think I'm going to have a difficult ride back to the farm O sea, creo que voy a tener un... una... ¿Cómo se dice? Un viaje de vuelta muy difícil, ok, a la granja o algo así Ok, ¿por qué Lali le gusta cabalgar su caballo más que a Zari? Lily vio el gran futuro en los caballos... en los ojos del caballo No, Lily tiene mucha experiencia cabalgar... no... Cabal... el caballo de Lily fue fácil de cabalgar, por así decirlo ¿Vale? Perfecto Charco, ¿qué decíamos? Que charco era puto, ¿verdad? Ok, como pudi... en fin Abrazo, hocks, ok Farm, granja, obviamente Challenge, desafíos o retos, ok Odia, hates, ¿vale? Perfecto, perfecto Bastante fácil, bastante sencillo Vamos a continuar con la siguiente parte que es la del audio Ya saben, ¿no? Traduzco y trato de no interrumpir, ¿vale? Exceptuando alguno que otro comentario raro Pero bueno, vamos allá directamente al siguiente de abuelo My horse hates me Zari and Lily are at a farm in the countryside Ok I can't believe we're going to ride horses I think I'm allergic to them Eh, al final te va... te vas a encariñar It'll be fun Horses are magical creatures Sí, la tuya más magical creature es infernal creature Una criatura infernal Ok Horses are dangerous animals And you can't trust them Eh, si te vas a pensar con estas dos frases Al final fue... te das cuenta de que ibas resultar totalmente lo contrario a cada una A Lily se iba a divertir mucho Y Zari le iba a pasar como... si de veras estuviera muriendo I've heard that if you look into a horse's eyes Then you can see the future Sí Lo cual es cierto hasta cierto punto Why are we friends? Sí, ¿por qué? Siempre me lo pregunté De hecho en un video me pregunto ¿Por qué rayos son amigas? Zari ignores Lily And points to a white horse Posiblemente son amigas Porque Los polos opuestos se atraen En fin I want that one Ok, quiero ese Rayos traducido That horse is very challenging That horse is very challenging Ok I love challenges Eh Lily, you should ride the black one She's so pretty Eh I must warn you That horse is very old And she doesn't have a lot of energy Ok Perfect Perfecto Zari gets on the white horse Otra vez traducido And he immediately starts running away From the farm Stop Please stop Nope The horse suddenly stops And Zari almost falls off Ese es mi Mi efecto especial de De cuando alguien se cae This horse is trying to kill me Eh Posiblemente Lily rides her horse Over to Zari No, seré el primero Que El primer cabello Que intenta matar A una persona Así que I don't think You're doing it right Vean videos en internet Para que sepan A lo que me refiero He's crazy I can't control him Ok He's crazy I can't control him My horse is so calm I think we have A special connection No, no es cierto You have a connection already? Are you jealous? No I just need to spend more time With my horse With More time With my horse Ok, ahí se me olvidó Achoo Si me insistiendo Ese achoo suena tan botana Y viniendo de alguien Que es muy seria Y que Tornude así Achoo Achoo Bueno, ahí se puso más lento Pero Achoo Lily sneezes And Zari's horse jumps Ay Dios Me encanta ese sonidito Lo voy a poner De fondo De De timbre de celular Achoo Achoo Zari Falls into a puddle Of water Ok A puddle Of water My horse Hates me I give up Si, pues adelante Mine is pretty cool She lets me hug her Lily leans forward And hugs her horse Ok I think I like horses More than people Leans Ok Lily rides away Zari Looks into her horse's eyes Oh no I can see my future I think I'm going to have A difficult ride Back to the farm Ride Wait A difficult Ah Difficult Ride To the farm Vale, vale Ride back to the farm Pero bueno Envidiosa Jealous Celosa Técnicamente Pero bueno Odia Hate Futuro Future Points Señala Apunta Apunta Se podría decir Se puede atravesir Como apunta En fin Hawks Abraza Vale Perfecto Perfecto Bastante fácil Bastante sencillo Y vamos a continuar Vamos a dejarlo por aquí Así que espero Espero realmente Que les haya gustado Ya saben Si les gustó Si aprendieron algo No me gustaría mucho Que me regalaran Un buen like Se suscribieran Lo compartían Y por supuesto Como no Me dejen en los comentarios Cualquier duda Sugerencia Aclaración Lo que sea Ninguno Eso sería todo De mi parte Y nos vemos En el próximo video Eso de aclaración Eso no tan raro Ok Nos vemos hasta la próxima Bye bye